A esta hora, la coalición de gobierno logró un acuerdo finalmente hace algunos días y anunció que la semana que viene va a estar votando el proyecto de reforma jubilatoria en la Cámara de Senadores. El gobierno avanza de esa manera en uno de los objetivos que tenía previsto para el periodo con la intención de lograr la aprobación definitiva el año que viene en la Cámara de Diputados. El PIT-CNT, como ya hemos comentado, se posicionó desde el comienzo del debate en contra de esta iniciativa y en las últimas semanas hubo varios cruces con autoridades de gobierno por los efectos de la reforma porque para la central sindical los cambios de reglas de juego van a traer perjuicios para los trabajadores. Vamos a estar profundizando en este tema con el director del Banco de Previsión Social en representación precisamente de los trabajadores, Ramón Ruiz, a quien ya tenemos en la mesa. Bienvenido, ¿cómo anda? Muchas gracias por la invitación y bueno, buen día a todos los televidentes. Gracias a usted por estar aquí. Capaz que empezamos con una apreciación general sobre la evaluación que hace de cómo se ha procesado la discusión hasta ahora y el paso que se dio esta semana. Hubo acuerdos, se votó el proyecto con algunos cambios en relación a lo que había enviado el Ejecutivo en la comisión que estaba analizando el tema en el Senado y todo indica que se va a votar con los votos del oficialismo la semana que viene. Bueno, nosotros tenemos que decir que este proyecto de reforma jubilatoria es un proyecto injusto, es un proyecto que no surge, no es el resultado del diálogo social. Una reforma de este tipo tiene que necesariamente tener diálogo porque estamos hablando de una reforma que va a impactar en la gente, va a impactar en trabajadores, trabajadoras, en empresarios, en jubilados, en pensionistas, en personas con discapacidad. Y la OIT recomienda que para, digamos, procesar este tipo de reforma es necesaria la convocatoria a un diálogo social. Esta reforma está muy lejos de eso porque el gobierno, desde nuestro punto de vista equivocadamente, optó por una comisión de expertos, una comisión que trabajó durante un año con una visión muy técnica y muy sesgada al gasto en seguridad social y eso tiene también otros cuestionamientos que hacemos nosotros con respecto a la poca legitimidad que tiene esta reforma porque los únicos que pagamos el costo de esta reforma somos los trabajadores cuando hay una cantidad de otras medidas que se podrían haber tomado y no se tuvieron en cuenta por parte del gobierno. Ahora podemos entrar en alguno de los señalamientos, pero simplemente para terminar de cerrar este punto, usted decía, bueno, hubo una comisión de expertos, se elaboró un documento a partir de allí, después hubo un trabajo en el cual se termina presentando ante el Ejecutivo un anteproyecto, si se quiere, hubo una ida y vuelta con los partidos políticos, se llegó a ese consenso, entra la discusión en la comisión, ahí ustedes vuelven a ser convocados y fueron, si no me equivoco, en un par de instancias a la comisión, ¿cómo fue el intercambio en ese ámbito? Bueno, primero que durante ese año que funcionó la comisión de expertos hubo un intercambio para el diagnóstico y las recomendaciones. Ahí terminó el trabajo de la comisión de expertos. Hoy la comisión de expertos no está funcionando, o sea, en noviembre del año pasado dejó de funcionar y luego no funcionó más. ¿Siguió vinculado, digamos, a la iniciativa? ¿Quién había presidido la comisión de expertos? Sí, pero hoy no funciona. Y desde hace un año o más de un año no funciona. Una vez entregadas las recomendaciones, el Presidente de la República, con un grupo de asesores muy reducido, elaboró el proyecto de ley. Ese proyecto de ley es el que está considerando el Parlamento. Es cierto que ha tenido algunos cambios, pero no han sido sustanciales, o sea, se sigue manteniendo el esquema y la lógica, digamos, que tenía el anteproyecto y el proyecto de ley. Y bueno, durante ese proceso de dos años para elaborar una propuesta, repito, no hubo diálogo social, hubo una discusión solamente entre técnicos, y luego, cuando pasa al Senado de la República, se le pide al Senado que en pocas semanas, algo que costó dos años elaborar, que en pocas semanas y en una fecha muy particular, como la que estamos viviendo, se apruebe esta reforma. Yo iría de espalda a la gente, porque si consultamos al ciudadano común, nos va a decir que no conoce cuál es el contenido de esta propuesta. Y hay 330 artículos, de los cuales podemos compartir algunos de ellos, porque no es que estemos en contra de toda la reforma que propone el Gobierno, hay algunos artículos, pero son tan pocos que no alcanza para poder apoyar esta iniciativa. Y bueno, sin duda que nos parece importante, o sería importante, que no se aprobara en diciembre y que continuara la discusión en el Senado de la República, porque entendemos que el tiempo y la profundidad con la que se discutió este tema es absolutamente insuficiente. ¿Cuáles son esos aspectos, temas o acciones que esta reforma no incluye y que para usted deberían de definirse? Y bueno, digo, ustedes saben que durante muchísimo tiempo, en forma sistemática, se habló mucho del déficit de la seguridad social. Se habló del desfinanciamiento, de la asistencia financiera, de que el BPS estaba quebrado, que la seguridad social estaba fundida, que había que tomar medidas urgentes. Bueno, cuando analizamos los 330 artículos, no hay ni siquiera una medida, ni siquiera un artículo que hable del financiamiento. Y a nosotros nos parece que si se dedicó tanto tiempo a hablar sobre el déficit de la seguridad social, tendría que haber habido medidas que apuntaran a mejorar los ingresos de la seguridad social. Este proyecto de reforma jubilatoria no incluye ninguna medida para mejorar el financiamiento de la seguridad social. Se enfoca en bajar el gasto, en bajar la trayectoria del gasto, y cuando bajamos el gasto, lo que estamos haciendo es recortando el monto de la futura jubilación. ¿Cuando dice aumentar el financiamiento, se refiere a que el Estado ponga más plata? No, digo, mejorar el financiamiento de la seguridad social para que el sistema sea sustentable, digo, ¿no? ¿A través de dónde? Bueno, nosotros durante la discusión que tuvimos en la comisión de expertos, porque participó en representación de los trabajadores el economista Hugo Bay, planteamos varias medidas. Una tiene que ver con ver el actual esquema de financiamiento de la seguridad social. Nosotros hoy, digamos, la mayoría de las empresas aporta 7,5 de aporte patronal, y los trabajadores aportamos 15. La OIT recomienda que la distribución de este 22,5, la OIT recomienda que la carga mayor la tienen que tener los empresarios. O sea, en todos los países del mundo, los empresarios aportan lo mismo o más que los trabajadores. Uruguay es el único país del mundo donde los trabajadores aportamos el doble, ni siquiera un poco más, el doble de lo que aportan los empresarios. Tenemos un sector empresarial, en el sector rural concretamente, pero no me estoy refiriendo al productor familiar, me estoy refiriendo al agroexportador que tiene capacidad contributiva. Bueno, resulta que ese sector empresarial aporta un 1,92 de la masa salarial a la seguridad social, mientras que cualquier pequeño comercio, para cualquier pequeño empresario, aporta cuatro veces más. Nos parece que ahí hay tela para cortar, tendríamos que conversar, siempre a través del diálogo, no imponiendo cosas, sino a través del diálogo. Y bueno, y dejo para lo último, empleadores, digamos, sectores de empresas, que no aportan un peso para la seguridad social. O sea que están exonerados, no están grabados con los aportes patronales a la seguridad social. Ahí estamos hablando del actual esquema de financiamiento. ¿Cuáles son esas empresas? Hay muchas, pero sin duda que las tres más importantes son la salud privada, la salud privada no aporta, y la salud pública sí. La enseñanza privada, la enseñanza privada no aporta, y la enseñanza pública aporta. El transporte, y después hay otros sectores que son más pequeños, pero que desde el punto de vista de la señal política, no contribuyen a un debate que le dé legitimidad a esta reforma. Por ejemplo, las iglesias no aportan, y bueno, y otros sectores que son más pequeños, pero que también tienen esa exoneración, o no están grabados para la seguridad social. ¿Y el PICNT tiene algún estudio? Para clarificar este punto, porque es lo mismo. O sea que un trabajador de la salud privada, o un trabajador de la enseñanza privada, al trabajador se le hace descuento en sus haberes para aportar a la seguridad, al sistema previsional, y no a la empresa, ¿es así? Seguro. La empresa en esos dos sectores no hace aporte patronal, y los trabajadores, por supuesto, en todos los casos, no hay exoneración de aportes personales, digamos. Los trabajadores en cualquier tipo de empresa, pública, privada, de cualquier rama de actividad, siempre aportan, hacen el aporte personal. En estos dos sectores que yo nombré, se hace el aporte personal, pero no se hace el aporte patronal. ¿Tiene, un segundo, solo para no perderlo, ¿tiene el PIT-CNT realizado algún estudio de cuánta competitividad perdería el Uruguay si altera este esquema de aportes patronales? Porque en realidad, desde que volvimos a la democracia, ningún gobierno lo quiso alterar, ¿no? Aludiendo que si se altera, el Uruguay es menos competitivo, pierde inversiones, y con eso pierde generación de empleo. A ver, Uruguay ha tenido diferentes realidades. Sería interesante conocer ese estudio, digo, si lo tienes. Sí, lo que pasa es que ese estudio tiene que ser justamente producto de un intercambio donde esta propuesta sea considerada, porque si ni siquiera fue considerada en la Comisión de Expertos, es muy difícil que los trabajadores, necesitaríamos mucha información que no tenemos, y además depende también, no solamente de la exoneración en sí misma, sino de otros tipos de políticas que deberían acompañar esa medida, pero sin duda que nosotros entendemos de que el hecho de que se aumente el aporte patronal o se disminuya, no ha impactado demasiado, por ejemplo, en el mercado de trabajo. Nosotros teníamos, toda la industria manufacturera no aportaba a la seguridad social, y a partir del 2008 comenzó a aportar. Y ahí no se vio que hubiera algún tipo de problemas en ese sector de actividad con el empleo o con la competitividad. No advierten un riesgo en que se pueda perder la competitividad a nivel país por cambio. Yo creo que si se hace con diálogo, esos riesgos se van a medir y se van a tratar de evitar. O sea, de la misma manera que a nosotros los trabajadores no nos gusta que sin diálogo se nos pida que nos retiremos más tarde, que aportemos más y que cobremos menos, tampoco nos parece que es justo que al sector empresarial se impongan reglas de juego diferentes sin diálogo. Entonces nos parece que lo importante es sentarnos alrededor de una mesa, hablar con el sector rural y hablar con los sectores que están exonerados y ver de qué forma podemos llegar a una propuesta que reúna un consenso social y político fuerte que permita llevar adelante esas medidas. Está claro que una de sus principales críticas, y es lo que venimos conversando, es que no se analiza en esta reforma, no se prevé nuevas formas de financiamiento del sistema. Tenemos los ingresos del sistema, digamos, a quien le contamos dinero que entre a la cerca del Estado para después pagar, tener los gastos y pagar las jubilaciones y las pensiones. Lo que ustedes dicen es que la reforma solo se ocupa del tema gastos. Sin perjuicio de lo que ustedes critican al principio, que no se discutan los... No solo nosotros, ¿no? No, no, está perfecto, estamos hablando con ustedes. Sin perjuicio de eso, de que no se discutan las nuevas fuentes de financiamiento. ¿Ustedes entienden que hay que revisar la forma en que actualmente se gasta? O sea, en definitiva, terminar modificando cómo se pagan las jubilaciones y las pensiones para que esto sea sostenible en el tiempo. ¿Ustedes no creen que haya un problema ahí? No, yo creo que sí, que la reforma de la seguridad social tiene que ser una reforma integral, donde también tendríamos, no nos oponemos a analizar, digamos, cómo se puede mejorar algunos de los aspectos que tienen que ver con la columna de los egresos, ¿no? De hecho, nosotros hemos criticado, por ejemplo, en la caja militar, una cantidad de inequidades que habría que resolver. En la comisión de expertos planteamos que las altas jubilaciones que fueron dadas en condiciones de privilegio deberían aportar algo para la seguridad social, como se hizo en la caja bancaria, como se hizo en otras cajas cuando se hicieron modificaciones, que hubo impuestos para las altas jubilaciones. Pero hay una diferencia con la caja bancaria. Cuando se propuso en el 2008 esta reforma de la caja, el Estado aportaba cero antes de la reforma. Ahora el Estado está aportando 5 puntos del PBI para el BPS. No, no, no. Hay una diferencia en grabar más todavía la carga impositiva para paliar el déficit. Pero hablamos de la caja bancaria o hablamos del BPS. Porque la caja bancaria no recibe asistencia. Hablamos de cuánta plata tiene que poner el Estado para solucionar el déficit. La caja bancaria no recibe asistencia financiera. ¿A partir de la reforma de 2008? La caja bancaria no recibe asistencia financiera. Las cajas para estatales no reciben asistencia financiera. Las que reciben asistencia financiera son el servicio de retiros policiales y militares que reciben una asistencia muy importante del Estado. Pero las cajas para estatales tienen su funcionamiento propio y son independientes. Cuando se hizo la reforma del 2008 ya había dificultades en el sistema de seguridad social, pero la reforma del 2008 en la caja bancaria abarcó solamente la caja bancaria. Y en ese momento las medidas que se tomaron fue más aporte de las empresas, más aporte de parte de los trabajadores y también aportes de los jubilados. Hubo un impuesto que se le aplicó a los jubilados. Y además hay una prestación complementaria patronal que es un impuesto que se hace a los activos bancarios y que explican el 25% de la recabación de la caja bancaria. Pero la caja bancaria en este momento... A esos impuestos me referís. Sin tomar ninguna medida, la caja bancaria, la propia ley del año 2008 establece que ese impuesto, que es la prestación complementaria patronal que hoy está en 2,5 podría estar en 4 y sin embargo el gobierno ha optado por estar en el piso de ese impuesto. Aumentando ese impuesto se puede mejorar la situación de la caja bancaria. Vuelvo al punto que estaba preguntando porque no llegué a la pregunta que quería poner arriba de la mesa. Si hablamos desde el punto de vista de los egresos, parte de la crítica, y ahí sí hay un elenco amplio de actores que lo señalan, critican la reforma porque supuestamente se va a trabajar más y se va a ganar menos. ¿Ustedes entienden que si se trabaja sobre el financiamiento, ese concepto, más allá de las magnitudes y los niveles, no sería necesario trabajar más o eventualmente reducir, más allá de, por ejemplo, el caso del servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, en términos generales a quienes se jubilan por BPS, que terminen ganando un poco menos? Yo creo que si hay un diálogo y se discuten diferentes medidas donde los distintos actores aportan para superar el desafío que tiene la seguridad social con respecto a la sustentabilidad del sistema, me parece que nosotros estamos dispuestos a discutir una cantidad de temas que en estas condiciones es muy difícil discutir. Porque, por ejemplo, si hablamos con el sector empresarial que no aporta nada a la seguridad social y ellos dicen que van a hacer un pequeño esfuerzo. Si hablamos con el sector agroexportador y ellos dicen que van a aportar un poco más a la seguridad social. Si hablamos, por ejemplo, con la caja militar y se toman medidas para que haya un aporte de parte de los militares que fueron jubilados en condiciones de privilegio. Si el gobierno dice, mirá que vamos a invertir más en la infancia, vamos a profundizar el sistema de cuidado, vamos a mejorar la cobertura de las personas con discapacidad, donde tenemos muchos debes. Y bueno, de repente los trabajadores, como lo hemos hecho siempre, quizás somos también, vemos la posibilidad de ser solidarios, decir, bueno, quizás nosotros para que todo esto funcione tenemos que también hacer un esfuerzo. Pero en estas condiciones que se está discutiendo, y lamentablemente la comisión especial que se formó en el Senado por mayoría ya aprobó en general el documento, digo lamentablemente porque los senadores están votando una ley que va a perjudicar solamente a los trabajadores. Bueno, pero si se diera en un contexto de una reforma más integral y bueno, y tomando medidas que le den legitimidad a la reforma. Es muy difícil, si acá estuviéramos hablando de una reforma que solamente castiga a los empresarios, estoy seguro que los empresarios también dirían que es una reforma que no es justa. Ahora, por los empresarios, ¿no? La mayoría de las empresas son empresas chicas, ¿no? En el Uruguay, la enorme mayoría. El empresario aporta menos, como usted dice, pero también tiene jubilaciones muy bajas. Es decir, también habría que tomar en cuenta eso, ¿no? Es decir, si aportara más, tendría que recibir jubilaciones más altas. Y en el sistema que tenemos, la jubilación es el reflejo de lo que te pasa en actividad. Si aportás poco, vas a cobrar poco. Si aportás más, vas a cobrar un poco más. Creo que eso se va a resolver a partir del funcionamiento del sistema. Pero nosotros no estamos hablando de grabar más a los más pequeños. Estamos hablando de discutir en serio cuáles son los sectores empresariales que tienen capacidad contributiva para poder contribuir un poco más a la seguridad social. Y con mucha seriedad, con mucha rigurosidad técnica, no es plantear una aventura para que el remedio sea peor que la enfermedad. Ahora, nosotros como trabajadores, porque se nos quiere ubicar en un papel que estamos en contra de todos, que ponemos el palo en la rueda, queremos decir que los trabajadores no ponemos el palo en la rueda, los trabajadores somos los que movemos la rueda. Y es algo injusto que nosotros hemos escuchado en reiteradas oportunidades. El PICNT está para trancar todo lo que haga daño. Y para apoyar todo lo que ayude, que ayude a los sectores más vulnerables, todo lo que ayude para el normal funcionamiento del sistema de seguridad social. Quiero preguntarte sobre algunos números, porque lo hemos estado hablando con distintas personas que han pasado por este programa, lo hablamos con Hugo Bay, lo hablamos con el senador Sergio Otana, también con el senador Mario Vergara. Y depende quién esté en ese lugar, es la respuesta que aparece. Entonces hay algunas cosas que todavía no terminan de quedar claras. Acá en el informe que presenta el PICNT, por ejemplo, se hacen estimativos de cómo van a ser las jubilaciones en el año, por ejemplo, 2040, una persona de 65 años y 30 de aportes. Entonces vamos a tomar algunos ejemplos. Una persona que al final del periodo gana 23.000 pesos, tiene un promedio de 18.000, con la situación actual se jubilaría con 15.700 pesos, con la reforma con 15.600. Ahí es casi igual, hay 130 pesos de diferencia. Esto va cambiando, de acuerdo a este informe, a medida que van creciendo los salarios. Por ejemplo, una persona que tiene un salario promedio como para jubilarse de 50.000 pesos, hoy se jubilaría con 37.400 y con la reforma se jubilaría con 27.432, por lo tanto perdería 10.000 pesos de jubilación. Y hay otro caso que es el más llamativo, que es la persona que tiene un promedio salarial de 70.000 pesos, hoy se jubilaría con 54.000, con la reforma se jubilaría con 37.000, es decir, que perdería 16.000 pesos. Este informe, me imagino que está hecho, por supuesto, doy por descontado con seriedad, pero también doy por descontado que se hace con seriedad quienes presentan otros informes y dicen que todas las jubilaciones van a subir. Entonces, Mario Vergara, por ejemplo, lo que nos explicaba era que la diferencia radicaba en que se trabaja 5 años más, entonces de esa forma los números se presentan de esa manera. Pero todavía es imposible para todas las personas entender cómo este informe dice todo esto con estos números de pérdida y el informe que presenta el gobierno habla de que en todas las edades, salvo en un porcentaje que quedaría igual, el resto de las jubilaciones subirían. ¿Te permitís que te haga una pregunta? Claro. ¿Conocés el informe del gobierno? No, conozco los números. ¿Te lo entregaron? No, no me lo entregaron. Bueno, yo traje el informe nuestro y lo estoy repartiendo en todos los lugares, está colgado en nuestras redes. Entonces, yo le pediría al gobierno que viniera a los medios de prensa y que trajera su informe y que lo explicara. Yo no he visto eso. Yo he recorrido el país hablando de la reforma jubilatoria. No he encontrado a un diputado, a un senador o a una autoridad de gobierno explicando lo que propusieron, porque esta propuesta es del gobierno. Tendrían que salir a explicarle a los ciudadanos en qué consiste su propuesta. Hemos tenido que salir nosotros a explicar el impacto que tiene la propuesta del gobierno y el gobierno tímidamente, a través de algún técnico, sale a explicarla, pero no he visto a las autoridades del gobierno explicar el informe o traer el informe y presentarlo, dejarlo. Decís que no hay simulaciones como esta, por ejemplo. Lo que pasa es que si se conociera ese informe, podríamos opinar con más, ustedes como periodistas podrían opinar con más conocimiento de la situación. Nosotros no vamos a hacer lo mismo que hizo el gobierno con nuestro informe que dijo que era falso, que tenía datos inventados, que era poco objetivo y que eran con supuestos antojadizos. No vamos a decir eso. Lo que pasa es que el informe que hace el gobierno parte de supuestos diferentes. Y con eso no lo estamos cuestionando, estamos diciendo, con esos supuestos seguramente que está bien hecho el informe. Ahora, nosotros tenemos un informe que parte de realidades, digamos, que vemos y que el gobierno no ha podido reflutar esto. O sea, no ha podido desacreditar este informe. Lo que hizo fue presentar otro informe con otros supuestos. Y es lógico que si nosotros tomamos el ejemplo de una persona que se va a retirar a los 70 años con 50 años de trabajo, seguramente se va a ir mejor. Yo podría hacer un informe para demostrar que con esta reforma la gente se va a ir mejor, partiendo de supuestos diferentes. Pero tenemos que ver la realidad. Nosotros en este informe tomábamos casos de 18 mil pesos, de 20 mil pesos, de 25 mil pesos. El gobierno decía que seleccionábamos casos de salarios altos. ¿18 mil pesos un salario alto? Y lo hicimos con rigurosidad técnica. Fue injusto decir que es falso, decir que son datos inventados, que son casos antojadizos. Es injusto. Se podrá compartir el informe o no, pero no se puede atacar así un informe que fue elaborado por un equipo técnico con rigurosidad técnica. Nosotros, y acá voy a decir, ¿por qué hay diferencias en los informes? Primero, porque en nuestro informe nosotros tenemos en cuenta cómo se actualiza el suplemento solidario. La ley dice que el suplemento solidario se actualiza por IPC. Y todas las variables que hay en la seguridad social se actualizan por índice medio de salario. Entonces, si todo se actualiza por índice medio de salario y el suplemento solidario se actualiza por IPC, lo que va a pasar a lo largo del tiempo es que ese suplemento solidario va a pesar cada vez menos y por eso las futuras jubilaciones van a ser menores. Si miran el informe, a medida que pasa el tiempo, cada vez las jubilaciones son menores. Eso es un dato objetivo de la realidad. Los datos que presentó el gobierno en el Parlamento... Lo que pasa es que ahí discrepan en cómo se ajusta el aporte solidario, ¿no? No, no hay ninguna discrepancia. El proyecto de ley dice que se ajusta por IPC y la proyección hay que hacerla ajustando el suplemento solidario por IPC. El gobierno en el Parlamento dijo, bueno, pero a partir del 2043 lo ajustamos por índice medio de salario. Pero eso no es lo que dice la ley. Hay que hacer las simulaciones en base a lo que dice el proyecto de ley. Ahora, ¿qué pasa? Ellos dicen... O sea, lo plantean como una reforma a futuro, como un cambio... Sí, pero no es lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo esta ley. Para ustedes tendría que eso estar garantizado en el proyecto. Y seguro, digo, a ver, el gobierno sabe y Saldain sabe y todos los técnicos del gobierno saben que si se ajusta por IPC las futuras jubilaciones van a ser menores. Ya lo sabe. Entonces, ¿por qué no dice que se ajuste por índice medio de salario? No hay problema. Digo, el gobierno sabe que con esta reforma los actuales trabajadores futuros jubilados van a perder. Dice que no, pero sabe, no quiere asumir, no quiere hacerse cargo el gobierno de que con esta reforma va a rebajar las futuras jubilaciones. Perderían en el componente ese del suplemento solidario. Exactamente. Pero además... ¿Pero eso supone que el índice medio de salario evoluciona siempre por encima del IPC? En el largo plazo, en las proyecciones de largo plazo ocurre eso. Si uno observa, si uno estudia cómo evoluciona el índice medio de salario en las proyecciones de largo plazo o en lo histórico, hay un desarrollo, hay un comportamiento de ese indicador de aproximadamente un 2% por encima del IPC. Hay años excepcionales, por ejemplo, lo que acabamos de pasar. Hubo años donde aumentó 6% durante varios años y ha habido años donde el producto decrece y eso trae algunas dificultades. Pero cuando se hacen proyecciones de largo plazo ocurre esto. Entonces, el gobierno sabe que esto va a ocurrir, pero en el proyecto de ley dice que se ajusta por IPC. Nosotros decimos, a ver, si el gobierno está tan seguro que con la reforma jubilatoria que está proponiendo la gente se va a ir mejor, entonces hagamos un artículo que diga que al final de la vida de cada trabajador se hacen los dos cálculos y se le da el mejor. Si el gobierno está convencido de que esta reforma jubilatoria no va a perjudicar a los trabajadores, siempre se va a aplicar la propuesta del gobierno. Pero no quieren poner ese artículo. ¿Por qué? Porque hay muchísimos trabajadores que van a cobrar menos jubilación. Yo tengo acá dos twitters que hicimos. Uno lo hicimos el 5 de agosto y otro el 24 de octubre. El doctor Saldán concurrió a un programa, el programa Todas las Voces, y presentó estos cuadros y estaban mal. Y dijimos, esos cuadros están mal. Nadie se hizo cargo. ¿Por qué estaban mal? Tenía, es largo de contar, pero lo voy a dejar acá, porque acá está la explicación de qué fue lo que ocurrió. Luego concurrió a un programa, Santo y Seña, presentó un cuadro y estaba mal. Hicimos un Twitter explicando por qué estaba mal, nadie se hizo cargo. Cuando fuimos al Ministerio de Trabajo, que nos presentaron el proyecto de ley, el doctor Saldán y el ministro de Trabajo nos presentaron cuadros que estaban mal. Dijimos, hay errores, están mal. Nadie se hizo cargo. ¿Estaban mal en los cálculos? ¿Eran discutibles en cuanto a los supuestos que tomaban? No, estaban mal hechas las cuentas, había omisiones, había inconsistencias, había errores. Entonces, pero resulta que siempre se equivocan a favor del proyecto que proponen. No hubo ningún error a favor de, para decir que esto no va a funcionar. En el Senado de la República, a nosotros nos convocaron dos veces, porque la primera vez el gobierno presentó un informe al Senado de la República que tenía errores e inconsistencias. Y esto ustedes lo mostraron en el Senado. Sí, claro, lo presentamos también. Y el Senado nos convocó por segunda vez, porque el gobierno fue y no pudo rebatir los argumentos del PICNT. Entonces quería que nosotros nuevamente dijéramos a ver si nosotros habíamos revisado el planteo que habíamos hecho. Y ahí nuevamente es convocado el gobierno y nuevamente se vuelve a equivocar. Por ejemplo, en una presentación que hace Saldain al Senado de la República, omite la eliminación del artículo 28 de la ley que permite, digamos, al BPS calcular la jubilación de los que se afilian a la FAP con un 50% más. Todos sabemos que la mayoría de las afiliaciones a la FAP son voluntarias. La ley 16.713 que redactó Saldain, dice que los que se afilian a la FAP tienen un 50% más de jubilación. O sea, alguien que reside, afiliarse a la FAP y restarle recabación al BPS, el BPS le paga una jubilación mejor. No se la paga la FAP, se la paga el BPS. En este proyecto de ley se elimina esa bonificación del artículo 28 de la 16.713. Esto el gobierno sabe bien. Sin embargo, cuando se presenta al Senado, se omite eso. Y en la presentación donde se dice cómo se calcula la jubilación, no se dice que se eliminó el artículo 28. Y los futuros jubilados no van a recibir esa bonificación porque se elimina. Fuimos y tuvimos que explicarle al Senado que el gobierno había presentado información que no era correcta. Entonces, repito, nosotros tenemos un informe técnico, lo presentamos, está disponible para todo el mundo, lo hemos enviado por todas las redes sociales, pero nos gustaría que el gobierno también le enviara a todos los periodistas el informe, que le enviara a todos los periodistas el informe, que viniera y lo explicara y lo defendiera, porque es muy importante que haya información de calidad. ¿Usted aceptaría sentarse con Saldain acá y discutir? ¿Por qué hemos tratado de hacer ese debate acá y no hemos logrado? ¿Y no precisamente porque Saldain no quisiera más bien? A mí nunca me propusieron un debate. No, no, usted no. Pero a alguien que es un principal referente de la oposición en este tema y no se aprecia. Si alguien ha estado debatiendo más sobre este tema... ¿Pero se aceptaría con Saldain acá? Digo, a ver, Saldain es un técnico y yo soy un trabajador, pero de todas maneras, digo, y no es una decisión personal mía... Por eso la propuesta inicial había sido un debate técnico. Claro, y el CNT no lo quiso. Pero no sé, capaz que cuando dicen el PICNT están hablando de una persona y no de la organización. Está bien. Aclaremos eso, porque yo nunca escuché en el secretariado que se analizara si veníamos a debatir como central. Pero de todas maneras, lo que quiero decir es que en esta reforma de la seguridad social no están solo... Porque para nosotros sería, y para el público creo que sería importante, en el sentido de que la complejidad del proyecto, como a los periodistas los excede, digamos. Acá lo que nosotros queremos es entrar a esas dos especialistas que le aclaran al público, porque escuchan dos cosas tan diferentes que es muy difícil que se haga. Yo las puedo explicar. Sobre todo porque hay muchas cosas que ahora usted se las está atribuyendo a Saldain, que las dijo Salvani. Yo no estoy tan segura que hayan sido así. Pero acá pusimos en el Twitter... Por eso es interesante que conversaran, ¿no? ...arroba R Saldain y no tuvimos ninguna respuesta en los dos tweets. Bueno, lo que estamos proponiendo es salir del debate de Twitter justamente y poder... Yo quiero decir por qué no... Dije un aspecto. Se elimina la bonificación del artículo 18 en la próxima reforma jubilatoria. Segundo, en lugar de calcular sobre 20 años, se calcula sobre 25 años el promedio. Hoy se calcula sobre 20, se va a calcular sobre 25 años. Es decir que el promedio va a bajar. Tercero, se aplica una tasa de reemplazo con 65 y 30 años que hoy es del 55% y va a ser del 45%. Entonces, esas cosas combinadas hacen que a nosotros nos dé, además de la licuación del suplemento solidario, que las futuras jubilaciones van a ser menores. En algunos casos, cuando hacemos una comparación de 65 y 30 con 60 y 30 hoy, vemos que hay algunos aspectos para algunos niveles salariales que el monto da mejor desde el punto de vista mensual. Pero si vemos el valor actualizado, Saldain sabe bien qué es el valor actualizado, pero la gente no lo sabe. El valor actualizado es el monto de la jubilación por la cantidad de meses que la gente va a cobrar esa jubilación, teniendo en cuenta la expectativa de vida en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres. A los 60 años, la expectativa de vida es de 25 años. Y a los 65, la expectativa de vida es de 19 años. Cuando tomamos el monto básico jubilatorio y lo multiplicamos por 25, y luego tomamos el monto básico jubilatorio mejor por la reforma, pero lo multiplicamos entre 19 años, el monto actualizado, el valor actualizado, es menor en la reforma jubilatoria. Es decir, que aún aquellos que mensualmente pueden tener una mejora, luego cuando se haga la cuenta final, van a terminar también pagando el costo de esta reforma jubilatoria. ¿No está dispuesto entonces a un intercambio de su parte o de los técnicos que lo asesoran, con Saldain sobre esto? Durante todo este proceso, nosotros siempre participamos, no a título personal, sino como organización. Yo no puedo decidirlo solo. Hay que ingresar la invitación en el secretariado. Con mi equipo y con el secretariado podemos analizar si hay una propuesta concreta, y no hay problema. Yo quiero terminar diciendo esto. Formalmente planteada la invitación públicamente para que lo traten. Lo vamos a considerar. Yo quiero plantear concretamente, ¿podrían hacer ustedes un debate entre Saldain y algún técnico que ha habido abierto? Porque Cabildo Abierto se ha pronunciado en contra de una cantidad de aspectos de la reforma, ¿no? Podría haber un debate ahí. ¿Preferiría que esa discusión se dé así en lugar de estar ustedes? No, no, pero digo, también sería válido, digo. Sí, por supuesto. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no solamente los trabajadores estamos en contra de esta reforma. Pero Cabildo Abierto parecería que va a votar gran parte del proyecto, ¿no? Bueno, a ver, yo lo que digo es, los aliados históricos del movimiento sindical, como FUTBAN, como la UNASPU, como la FEU, están en contra de esta reforma. Por supuesto que el Frente Amplio está en contra de la mayoría de los artículos y es la fuerza política más importante del país. Pero los tres directores sociales en el BPS estamos en contra de esta reforma. Los bancarios tienen una caja, están en contra de esta reforma. Los escribanos tienen una caja, están en contra de esta reforma. Los policías tienen una caja y la unión de sindicatos policiales está en contra de esta reforma. Entonces, no solamente el PICNT está en contra de esta reforma. Porque se quiere centralizar de que es el PICNT el que permanentemente pone el palo en la rueda, está en contra. Y el PICNT va a trancar, sí, todo lo que haga daño, pero va a apoyar todo lo que ayude. No se le puede pedir al PICNT que el martes 27 no vaya a las barras y no haga una movilización. ¿Cómo? A ver, ¿quién se anima a pedirle al PICNT que no vaya a defender... No, pero eso está del susto. No, pero digo... Cada uno puede decir lo que quiera. Pero yo escuché decir al Ministro que por qué están haciendo paro si todavía no se aprobó la reforma. Entonces, ahora el Ministro va a decir que no hagamos una movilización porque se está aprobando la reforma. Yo lo que digo es, nosotros, repito, vamos a trancar todo lo que le haga daño a la gente que más necesita y vamos a apoyar todo lo que ayude a los más vulnerables. Lo que pasa es que nosotros queríamos hacer ese debate. Es decir, ha estado gente de Cabildo Abierto hablando sobre ese tema acá y el debate que usted dice sería interesante también. Pero las diferencias que tiene la gente de Cabildo con el proyecto parecen ser importantes pero menores que las que tienen ustedes. Usted dijo hoy... ¿Cuál es? Usted dijo hoy, apoyamos algunos artículos pero son muy pocos. Esa es la visión... ¿Ustedes conocen la posición de un solo Uruguay? ¿Un solo Uruguay está en contra de esta reforma? Bueno... ¿Pero la relevancia de un solo Uruguay y la del PIC-CNT? ¿Conocen los aspectos? No, pero digo... Parece que no se puede comparar. Yo digo para no centralizar solamente en el PIC-CNT porque si no queda... O sea, ¿está pidiendo que no se le dé tanta relevancia a la posición del PIC-CNT en este debate? No, a que yo lo que digo es que no solamente los trabajadores sindicalizados estamos en contra de esta reforma. Que acá los únicos que están a favor es la coalición de gobierno y la ZAFAP. Pero en todas partes del mundo el beneficiario, si se ve alterado, va a estar en contra de la reforma porque se le toca el status quo y eso le quita beneficios a nivel individual y particular. No están pensando en la sustentabilidad del sistema. ¿Esto pasa en todas partes del mundo o no solo en Uruguay? El PIC-CNT, acá en Uruguay, no en otra parte del mundo, acá en Uruguay, el PIC-CNT valoró como un avance la reforma tributaria. Y había trabajadores dentro del PIC-CNT que fueron, con esa reforma tributaria, fueron perjudicados. Y no salimos a estar en contra de la reforma tributaria. Dijimos que era más justa y que había que seguir profundizándola. Pero no nos opusimos y hubo trabajadores que perdieron. Con la reforma de la salud hubo trabajadores que tenían cajas de auxilio que desaparecieron. ¿Por qué? Porque como creamos un sistema único de salud, dijimos que no podía haber sus sistemas que duplicaran los servicios. Y bueno, hubo trabajadores, gremios, colectivos enteros que perdieron algunos de los beneficios que tenían. No salimos a estar en contra de la reforma de la salud. Dijimos que era un avance. O sea que no siempre los beneficiarios que son afectados se enfrentan a la reforma. El problema con esta reforma es que acá únicamente los trabajadores somos los afectados. Acá nadie más pone algo para superar estas dificultades. Botana hace pocos días propuso un impuesto a los robots y ni siquiera la coalición de gobierno apoyó a Botana. O sea, acá no tenemos un tema que sea exclusivo de un sector o de una organización, sino que hay muchas voces y yo creo que muchos diputados van a levantar la mano pero con la cabeza baja porque están seguros que con esta reforma no están cumpliendo con el compromiso político de que votaban esta reforma porque no iban a perjudicar a la gente. Por eso estaría buenísimo como decía Leo y Nico recién poder tener una instancia de discusión honesta entre las partes. Con los dos referentes, ¿no? Claro, con datos, con información que le permitan a la población entender a fondo de qué estamos hablando porque si no es muy difícil. Las posturas son tan contrapuestas. En el programa de todas las voces yo estuve junto con Salday, ¿no? A horas de conocer el proyecto de ley. Bueno, pero este es otro programa. Quiero decir que yo he estado dispuesto, no he tenido dificultades para... Bueno, entonces los esperamos a los dos. Ya se han coincidido. Estoy convencido de lo que estoy diciendo. Estoy convencido y tenemos no solamente una posición política sino tenemos un respaldo desde el punto de vista técnico. Bien. Y digo, podrán presentar otros informes pero no van a poder rebatir este informe que hicimos los trabajadores. Ramón Ruiz, director del BPS en representación de los trabajadores. Muchísimas gracias por estos minutos que vamos a la espera de la respuesta, entonces. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, amable. Y ojalá que haya mucho debate porque lo que está faltando en esta discusión es información. Eso queremos. Ahora cuando son las 9 y 40... Gracias.